El secretario permanente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate, indicó este lunes que duda de la capacidad de convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática en la denominada Toma de Caracas para el próximo 1 de septiembre, ya que considera escasa la participación de opositores en las últimas movilizaciones. Creen ellos que con esa actitud debilitan la fortaleza, los elementos más importantes de la revolución. Consuetudinariamente agreden, provocan, intentan minar la moral, dividir, socavar las bases de la unidad de nuestro pueblo y las bases de la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, señaló que el pueblo revolucionario se movilizará en los estados Mérida, Cogedes, Varina se apure en los próximos días y que desde actividades como el Congreso de la Patria contrarrestarán las acciones de la oposición y garantizarán la paz. Desde nuestra plataforma multimedia, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.